¿Qué es la Ruta Nacional Nº 22? de un Fiat 1 contra un álamo que se encuentra a escasos metros de la cinta asfáltica sobre la margen norte, precisamente un álamo de grandes dimensiones. Lamentablemente el conductor, una persona de 35 años de edad, oriundo del General Roca, venía transitando en sentido General Roca-Allen, es decir, este a oeste, por causas que se están investigando, pierde el control de los rodados, derrapa sobre Bantina Norte y posteriormente colisiona con el árbol mencionado. Pierde la vida de forma prácticamente instantánea en el vehículo, dado a los numerosos golpes y a la violencia con que sufre el impacto. ¿Venía solo él en el vehículo? Tenía solo, tenía solo. Por el momento no tenemos otros rodados involucrados. Hay destino ocular con el hecho que el partido se ha llamado a la policía de judicial y a la policía de judicial a prestar la debida declaración. El personal del cuerpo de seguridad vial de General Roca se encargó de relevar el lugar del hecho, recopier todos los indicios, las evidencias físicas para la postre, poder armar este rompecabezas y determinar realmente a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Gracias.